hola como estaban amigos de mac tv sport aquí nuevamente con otro vídeo de los super estadios de colombia antes de continuar quiero invitarte a que le des un buen me gusta suscríbete activo a la campanita de notificaciones para que te lleguen todo nuestro contenido y ya sabes si el contenido no te gusta también tienes derecho a darle un dislike así que vamos al vídeo hoy vamos a hablar del centro cultural entretenimiento y deportivo mejor conocido como el proyecto ciencia que esencias es el proyecto que se va a encargar de modificar y de mejorar los alrededores del estadio en el mes el camacho del campín del movistar arena y por supuesto de todas las unidades deportivas que se encuentra en el sector así que hoy vamos a conocer un poco más sobre este posible nuevo proyecto que va a engalanar no solamente a bogotá sino a toda colombia como uno de los centros más importantes de toda américa se habla que este proyecto tendría un costo de 288 millones de dólares la pregunta es de dónde van a salir estos recursos pues aquí te lo contamos será sencillo la idea de aprobarse y de pasar todas las instancias esta inversión vendría en su totalidad del sector privado de lo cual se encargaría a manera de remuneración de explotar dichos escenarios durante 30 años posterior a esto pasaría a mano del distrito teniendo en cuenta que después de los 30 años el escenario fácilmente pudo haber duplicado o triplicado su valor se trata de 167 mil metros cuadrados el proyecto contará con la ampliación del parqueadero remodelación del estadio en emecio camacho camping y la construcción de un auditorio para 2500 personas también contará con piscina olímpica gimnasio canchas de fútbol canchas para patinaje también contará con un gimnasio de ellos por donde todos los games podrán ir y reunirse y disfrutar con la mejor tecnología y mejor velocidad de los productos que ofrece esta empresa tendrá también un centro comercial restaurantes internacionales cine un túnel de viento para poder experimentar lo que es la caída libre hotel oficinas para trabajo y una zona de arte todo esto lo va a contener este proyecto que se conoce como esencia será que bogotá dará el paso hacia el futuro y podrá contar con un proyecto de tal tamaño pues esperemos que si aún no está confirmado pero si se llegase a aprobar para este año estaría listo para finales del 2026 así que bogotá se prepara para tener uno de los mejores centros de entretenimiento cultural y deportivo no solamente de colombia sino del mundo así que cada vez estamos más cerca del futuro así que bogotá contaría con uno de los super estadios de colombia recuerda que si llegaste a esta altura del vídeo por favor suscríbete porque todavía se viene más contenido para este canal hecho con amor para ti esto es mac tv sport